Están todos en el partidor. Se preparan. Partieron. Por los palos, Zikarta en la delantera. A corta distancia, Chiruzón va tomando el primer lugar. Por fuera avanza Sid Pompoy y pasa al segundo. El tercero para Dime Quién Eres. El cuarto por fuera, Color y Matador. En el quinto quedó Zikarta. En el sexto lugar, cuando giran y pasa al quinto puesto, girando la curva de los mil metros, Fiel a sí mismo. En el sexto Zikarta. Séptimo puesto. Es decir, el octavo para CUT Champion. Es la indicatoría de los 800. Chiruzón. Dos cuerpos. Lo sigue Sid Pompoy. Están girando la curva final. El tercero para Fiel a sí mismo. Cuarto, Color y Matador. En el quinto, Dime Quién Eres. Van a entrar a tierra derecha. Chiruzón sigue en la delantera. Sid Pompoy por fuera pasa al segundo. El tercero Fiel a sí mismo. En el cuarto lugar, se ubica el Choro Paesda. Por el lado interior. Al quinto Dime Quién Eres. Efecto, Color y Matador. Último 200. Chiruzón en la delantera. Fiel a sí mismo. Porro Palos. Va igualando al puntero. Sacando ventaja. Reacción a Chiruzón. Por fuera Sid Pompoy. Están tres casi iguales. Dime Quién Eres en el cuarto. Fiel a sí mismo. La delantera. Segundo Sid Pompoy. Fiel a sí mismo. Un cuerpo. Y gana Fiel a sí mismo. El segundo Sid Pompoy. Tercero Chiruzón. Cuarto Dime Quién Eres. En el quinto, el Champions. Sexto, Color y Matador. Séptimo, el Choropalda. Tres últimos. Escarta. Doy la firma. El CIR. All right.